Miente tú, inventa todo lo que quieras sobre mí Sigue diciendo que no sirvo para ti Miéntete, miéntete Con argumentos que no son la realidad Con el disfraz que tú le has puesto a la verdad Miéntete, miéntete Pero que no me olvidarás Tarde o temprano volverás Tu corazón no va a fingir Vas a sufrir, vas a sufrir Si es que te quieres engañar Sigue mintiendo sin parar Porque si para yo lo sé Vas a volver, vas a volver Miéntete Cuando tu cuerpo por la noche quiera más Cuando con otra tú me quieras comparar Miéntete Miéntete Y no te mires al espejo nunca más Porque el espejo nunca miente y llorarás Miéntete Miéntete Pero que no me olvidarás Tarde o temprano volverás Tu corazón no va a fingir Vas a sufrir, vas a sufrir Si es que te quieres engañar Sigue mintiendo sin parar Porque si para yo lo sé Porque si para yo lo sé Vas a volver, vas a volver Pero que no me olvidarás Tarde o temprano volverás Tu corazón no va a fingir Vas a sufrir, vas a sufrir Si es que te quieres engañar Sigue mintiendo sin parar Porque si para yo lo sé Vas a volver Vas a volver Vas a volver Vas a volver